¡Uh! ¡Manecruz! Confirmado está que eres mi otra mitad Que no hay nadie más con quien quisiera caminar ¿Qué más puedo pedir si ya te tengo a ti? No hay gracias a Dios por permitirme ser feliz Bendito sea el lugar donde te conocí Gracias al cielo por traerte junto a mí Bailando contigo Confirmo que eres para mí, eres mi destino No existe nadie más que camine conmigo Hoy yo lo confirmo Bailando contigo Bailando contigo Se me acelera el pulso si rozó tu cara Y quiero verla despertar cada mañana Hoy yo lo confirmo Bailando contigo Bailando contigo Solo contigo mi amor Solo contigo No me pude contener a tu forma de mirar Me hiciste creer en lo hermoso que es amar Ven abrázame y no me vuelvas a soltar Mi felicidad Mi felicidad lleva tu nombre escrito ya Bendito sea el lugar donde te conocí Gracias al cielo por traerte junto a mí Bailando contigo Bailando contigo Confirmo que eres para mí, eres mi destino No existe nadie más que camine conmigo Hoy yo lo confirmo Bailando contigo Bailando contigo Se me acelera el pulso si rozó tu cara Y quiero verla despertar cada mañana Hoy yo lo confirmo Bailando contigo Bailando contigo Bailando contigo Pero que sabroso Uh, fuémonos Bailando contigo Bailando contigo Se me acelera el pulso si rozó tu cara Y quiero verla despertar cada mañana Hoy yo lo confirmo Bailando contigo Bailando contigo Es que yo soy tan romántico Manecruz Manecruz Manecruz